Un viaje para rozar las estrellas. A sus 19 años, Sarah Rutherford despegó el miércoles desde Bélgica en un avión biplaza ultraligero, con el que espera viajar a través de 52 países y cinco continentes. La intrépida pilota belgo-británica, que sueña con llegar a ser astronauta, intentará ser la mujer más joven en realizar un vuelo en solitario alrededor del globo. Diría que ansío la soledad. Espero con ansias las culturas, los países y la gente que voy a conocer. Creo que será una experiencia increíble que soy muy afortunada de tener. En su diminuto avión a hélice, que apenas pesa 325 kilos, tiene la intención de evitar los aeropuertos más frecuentados, excepto el John F. Kennedy de Nueva York. Cada vuelo durará entre cinco y seis horas y planea aterrizar en pequeños aeródromos por la noche para recargar combustible. Honestamente, espero con ansias todos los lugares. Hay algunos países que creo nunca volveré a ver. Tal vez Arabia Saudita, que es un país único. Groenlandia es hermosa, el norte de Rusia también muy remoto. No creo que vuelva a ver eso nunca más. Así que estoy deseando llegar a esos lugares. Más allá de la plusmarca, a Rutherford le interesa convertirse en una inspiración para que las niñas y mujeres jóvenes ingresen a la aviación, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Su odisea aérea se puede seguir en su sitio web y en la plataforma TikTok.